Osvaldo Benavides lo hace de nuevo, vuelve a dejar a su mujer y a abandonar a todos sus hijos por irse corriendo tras una mujer. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que te enteres de quién se trata y si acaso este actor ve a esa mujer como un reto o como un juego. Amigos, Osvaldo Benavides a sus 41 años se encuentra en la mejor etapa de su vida, no únicamente tiene belleza sino también cuenta con un éxito impresionante gracias a ese empujoncito que le dio la teleserie de Monarcas donde quedó como todo un galán y por supuesto lo hizo convertir en uno de los actores más codiciados de todo el momento. Por ello pues ha conseguido nuevos papeles bastante importantes al lado de protagonistas de telenovelas y actrices muy reconocidas como la mismísima Silvia Navarro. Y así como están escuchando pues les digo este nombre lo vamos a tener ahí en primera plana en todo este video. Todos sabemos que Silvia Navarro luego de su divorcio pues realmente se desató. No sabemos si a ella le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, si le gustan mayores, si le gustan menores porque es que esta mujer ha probado de todo. En múltiples ocasiones ella se ha sentido muy orgullosa de decirle a la prensa pues que ha estado en relaciones tanto sentimentales como íntimas con hombres y también con mujeres. Por ello pues justamente el hecho de que se sepa que actualmente está dañando un matrimonio pues a ella no le importa en absoluto porque incluso aún sabiendo que Osvaldo Benavides tenía una esposa quien lo estaba esperando en Ciudad de México pues no le importó para irse de lanzada e irse con todo a tener una relación con Osvaldo Benavides quien es un año menor que ella. Silvia Navarro actualmente tiene 42 años y se encuentra en Miami grabando una telenovela donde la protagonizará justamente con Osvaldo Benavides. Hay una fuente muy cercana a este par de amigos bastante cercanos quienes nos revelaría lo siguiente. Silvia está muy entusiasmada con él y hasta ha dicho que por el tema de la afección respiratoria ahora quiere disfrutar más la vida y gozar ahora sin pensar en el mañana. Y para Osvaldo ha sido un descubrimiento vivir con Silvia ya no como amiga sino en otro sentido amoroso y está bien contento. A ver qué ocurre por el momento entre ambos se ven bien felices incluso a pesar de que este es un secretito a voces pues básicamente ellos quedan totalmente abiertos con cada una de las personas del elenco de la telenovela en la cual están trabajando. Sin embargo una de las incógnitas más grandes era saber si la esposa de Osvaldo Benavides sabía lo que estaba sucediendo y esto es lo que nos dice la fuente acerca de ello. Después de estar juntos varios años Osvaldo dejó a Tatiana en el 2015 por andar con Camila Soddy con quien protagonizó la telenovela A que no me dejas. Cuando terminaron Osvaldo le pidió otra oportunidad a Tatiana quien se la dio pero en el 2017 anduvo con otra coprotagonista de la serie La Bella y las Bestias. Esmeralda Pimentel y el año pasado volvió con Tatiana pero se vuelve a repetir la historia y pues ya la dejó otra vez. De hecho uno de los rumores más grandes que andan corriendo por los pasillos es que Osvaldo está esperando a regresar a Ciudad de México para decirle toda la verdad a Tatiana y de una vez por todas dejarlos. Ustedes como lo acaban de escuchar pues justamente Tatiana ha tenido que aguantar todos los cuernos del mundo y aún así sigue perdonándole una y otra vez todas las que le hace el mismísimo Osvaldo. Una de las incógnitas más grandes que les dejo el día de hoy, ustedes creen que Osvaldo esté con Silvia Navarro simplemente para demostrarle que le gustan más los hombres o para quitarle ese pensamiento a Silvia Navarro de que ya no le gusten las mujeres. Ustedes que dicen me encantaría leerlos aquí en los comentarios, hagamos controversia y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.